Estuvo todo malo. Oye, ¿y cómo era la comida? Bien, malo. No tengo miedo a comer. Y no estaba bien en el pecado. Mira, tómate un saludo nuevo, me cago en el pecado. Mira para adelante, po, abuelo no, Cristian. A ver. No me digas un conchurumare. No, no soy material en los huevos. Mírame los aquí, cállate, obvio, ya culiar. Mira, ya me los aquí, ya ve. Soy un gato. Por favor, me como sube bien, yo también me lo entiendo. Por favor, no me sigan tanto. ¿Cuál sería el nombre de esa máscara? El Shinobi chileno. Por el terremoto que arremesió la tierra bajo nuestros pies. Y por el marepoto que sacudió nuestras costas.